Profesor, en este tutorial encontrará las indicaciones básicas para hacer uso de este aplicativo diseñado como herramienta de apoyo para la redacción de un resultado esperado de aprendizaje o red. Como puede observar, la estructura sobre la cual trabajaremos está conformada por cuatro componentes esenciales, verbo, objeto, nivel y contexto. Cada una de estas casillas acompañada de una pequeña ventana de ayuda como esta, una lista desplegable como esta y una opción de búsqueda rápida para agilizar el proceso en cada caso. A nivel general podrá encontrar en la parte superior un botón recordatorio con información importante a tener en cuenta, como el perfil del grabado, el REA del componente o área o incluso el REA anterior que haya creado y desee modificar. Asimismo podrá encontrar una serie de ejemplos de REA que le serán de suma utilidad. Empecemos entonces con la creación del REA. Al ubicarse en la columna denominada verbo y hacer clic en su lista desplegable, se encontrará con dos categorías de verbos preestablecidas en coherencia con los propósitos del medir, los verbos aplicar y crear, de los cuales derivan una serie de verbos asociados. Elija aquel que consideras el verbo idóneo con el cual desea iniciar la redacción del REA. Si no encuentra ante las opciones ofrecidas ninguna que satisfaga su interés, marque la opción otro que aparece al final y escriba en la casilla correspondiente el texto deseado. Marquemos, por ejemplo, el verbo emplear. Pasemos ahora a la casilla objeto y su lista desplegable, compuesta por una amplia variedad de opciones relacionadas con saberes, ya sean conceptos o temáticas, propios del programa al cual pertenece el CADI a construir. Seleccione aquel en torno al cual se desarrollará el aprendizaje propuesto y a partir del cual el estudiante tendrá que actuar. Si no encuentra ante las opciones ofrecidas ninguna que satisfaga su interés, marque la opción otro y escriba en la casilla correspondiente el texto requerido. Seleccionemos, en este caso, aplicaciones informáticas. Detengámonos ahora en la columna denominada nivel, que hace referencia al nivel de logro deseado respecto al aprendizaje propuesto, en este caso, aplicaciones informáticas, para lo cual pueden resultar útiles, a modo ilustrativo, algunas de las opciones aquí consignadas. Recuerde que el nivel de logro determina en gran medida los criterios de evaluación, criterios que determinan a su vez si el estudiante ha conseguido o no el aprendizaje esperado y si es capaz de demostrarlo. Recuerde también que de la efectividad en la definición del nivel dependerá en gran medida la efectividad en la medición de los resultados de aprendizaje obtenidos. Elijamos, por ejemplo, automatización de procesos. Finalmente, ubiquémonos en la casilla denominada contexto, que hace referencia a ese ámbito de acción específico en el que puede desarrollarse el aprendizaje conseguido. Seleccione, en este caso, ese espacio de actuación que permita al estudiante aplicar o crear nuevas propuestas en coherencia con el objeto de aprendizaje previsto. Escojamos, en este caso, empresa ubicada en su localidad. Pues bien, ya tenemos seleccionados los textos correspondientes a verbo, objeto, nivel y contexto. Corresponde ahora revisar cada uno de los textos elegidos y, en caso de que lo considere necesario, puede editar su contenido. Por ejemplo, si necesita pasar de plural a singular el objeto de aprendizaje, puede hacerlo de manera directa. En este caso, aplicación informática. Asimismo, si desea, por ejemplo, definir de manera más precisa el contexto elegido, lo puede hacer de la siguiente manera. Empresa del sector comercial ubicada en su localidad. Ya realizada la labor de edición, inserta en la casilla denominada Conector o Complemento Textual, que aparece debajo de cada uno de los componentes, los artículos, sustantivos, conjunciones, preposiciones, adverbios o complementos textuales en general, que le permitirán unir de manera coherente los distintos bloques de información. Por ejemplo, aquí podrá unir este y este, y aquí, este y este, y así sucesivamente. Tenga en cuenta, por ejemplo, la necesidad de seleccionar el artículo definido o indefinido, masculino o femenino, singular o plural, que concuerde en género y número con el objeto de aprendizaje elegido. En este caso, ese artículo será 1. Emplear una aplicación informática. No olvide entonces hacer uso de todas las palabras que consideres necesarias para darle un sentido unitario al enunciado que está redactando como resultado esperado de aprendizaje. Por ejemplo, aplicar una aplicación informática que facilite la automatización de procesos en una empresa del sector comercial ubicada en su localidad. Si quisiera agregar algo más al final, por ejemplo, un adverbio de tiempo, digamos, a día de hoy, puede hacerlo. Si no lo considera necesario, puede obviarlo, por supuesto. Como vemos, tenemos un reacreador. Emplear una aplicación informática que facilite la automatización de procesos en una empresa del sector comercial ubicada en su localidad. Asimismo, cuenta con la opción de invertir los textos correspondientes a nivel y contexto si la coherencia del enunciado así lo exige. Por ejemplo, si intercambiamos haciendo clic aquí las casillas de contexto y nivel, obtendremos el siguiente texto. Como vemos, el enunciado exige en este caso la adición de sus conectores o complementos textuales para asegurar su coherencia. Veamos. Emplear una aplicación informática en una empresa del sector comercial ubicada en su localidad que permita la automatización de procesos. Hemos terminado con nuestro tutorial. Esperamos haya sido de su utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.